Y vean Uy, ese gordito apenas se pudo subir ahí Vamos a ir a ver ahorita Por aquí no podemos ir Ah, no, no se puede Váyan, eh Vámonos, por acá Y caballo, eh Caballo Sí Siempre se pone bien lleno este tianguebao Mira, me estaba contando ahí un señor que anda vendiendo Que dice que, que dice que en el tránsito es más grande que aquí o Sí, bienvenido Ajá Mira, hay unos puerquitos, eh Caballo Caballo Uy, qué feo lleno Sí 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 Mira Venimos por la barca Lola Están arreglados estos pedacitos, mira No hombre, con esa gran patada que me dio, eh No hombre, con esa gran patada que me dio, eh Mira Miren ese toro, como está ahí chulada de toro Tamaño animal Tamaño animal Ya quedé con gran miedo, de la gran patada que me iba a pegar ese animalito Pero ya estaba grandecito Beatriz, así como ese era, mira como ese Así como ese negrito Debemos de hacernos ganaderos nosotros, mi amor No Mira, ahí la gente, mira Mira, bien fresco viene él ahí, ve Solo con un palito, ve Solo vos sos la miedosa Cuánta plata es de regar aquí, vado Cuánta plata es de regar aquí, vado ¿Cuánto crees que valga ese toro? ¿Cuánto crees que valga ese toro? Está enorme Cuánto crees que valga ese toro? Cuánto crees que valga ese toro? Cuánto crees que valga ese toro? miren los animalitos ven que es peligroso andar aquí pero para que vean que no es no es sencillo andar grabando aquí no corre riego que le peguen unas patadas hoy los animalitos que están aquí auch ah 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 un dato pero se va a llamar esta sección nueva cuidado a mi bueno bueno se le tiró todo alivina esta sección se llama formadores tan buenos que son los formadores, son riquísimos que me gustan, pero aquí va el gato de formadores y en esos animalitos están pero muy buenos de lodo, de tanto maravitado ahí, de hecho un olor tan rico que... porque originalmente son de ese color son chelones pero miren, de tanto que se han andado revolcando ahí, miren se ven negritos con ese olorón ahí se tiraban guacalada, por ponerme a pensar eso yo creo que voy a dejar de comer chelones vean vean la cosita de regacito ver perfectamente como esos animalitos andan buscando comidita en ese gran lodón vean me imagino que lo... quizás lo que comemos son así de granja, son... no tienen... no tienen esa pobreza habilidad de darse ese festín bien rico, miren tiene calor tiene calorcito el bebé, miren si, está grandote y estos son los pedazas en la mañana Beatriz en esta tarde a mi me dio miedo por lo de la patada Sí, peligroso Sí, no, oye 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 ¡Vamos! no quiere quizás ya lo compró da bastante cilito y esta la vende? cuánto quiere por ella? 280 están negociando ahorita 280 quieren la vende en la rapita venga, la traigo, mire la garrapata ahí se lleva aquí le traigo la garrapata dígame aquí le traigo la garrapata pues ya que le diga aquí le traigo la garrapata dígame no, mire hay unos puentes que venden para bañar los chuchos no, yo tenía una vaca yo tenía una vaca que tenían lleno y solo la bañé con ese volado carguela pues carguela póngale encima allá parió y mire la bañé con ese volado al siguiente día no tenían nada y aquí compraba yo de otra ya para la garrapata directamente y ahí pasaban tiempo que no la botaba y con ese volado que le eche que es para los chuchos no, a veces el diente no tenían nada pero ese era rociado no? si con la bomba ah no hombre si o sea que usted comprando anda ahorita aquí no? no, yo solo veo viendo los animalitos a veces compro a veces vengo yo vengo allá o vengo a 3 o 7 a veces ah, está bueno ya está descansando cabal hay buenos remedios hay buenos remedios hay buenos remedios si cabal ah, pero como esta gente aquí las compra las de aquí mismo las van a vender los corteos las sacan todas en garrapata y las traen y las traen traban gracias y hoy no vas a comprar nada no? solo chuteando pues está bueno eh vamos a ver como está el precio algo carito el ganado está caro está caro has estado viendo algunos precios ahí de que está un poco elevado pero me viene de lejos usted no? aquí por whatsapp ah, de cerca va nos vemos vaya bien no, no no vaya a ver donde viene pero vaya a ver esa es esa es esa es la vamos a huelga no 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 qué no qué pará no es que no hay hay don Un masacre para que el chivo esté cambiando mucho. Ahí está lo suyo. Porque el chivo es el talo que vaya cambiando el suelo. Tranquilo. ¿Y el día de chivo es el culo de la vaca? Aquí negociando esto. Están... ¿Tiene leche de chivo? ¿Tiene leche de chivo? ¿Se le puso el culo al otro? ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿ Cruz drawn al otro lado? 했어요. ¿Cuál es la mano? Ahí fue. Mom số en grupo. vamos acá. y 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 hay un gusto tal vez lo vuelvo a ver otra vez un placer allá se rafael vamos a llegar tal vez la otra semana va pues nos vemos gracias ah y se le puede poner de los tres sabores y 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